Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Airtime Mi nombre es Giovanni y en el vídeo de hoy quiero hacer hincapié Que viene el carrito de los helados Chicos, no compren un reloj hasta que no hayan terminado de ver el vídeo Porque posiblemente puedan conseguir lo más económico ¿Por qué? Porque dentro de musiquita Nada chicos, vamos a poner primero la musiquita Para cambiar un poco el ambiente Si les gusta el vídeo, like Si no están suscritos al canal, suscríbanse Y vayan a verme en Instagram Que he puesto fotos de este y de mucho más relojes con diferentes correas Dentro musiquita Bueno, como os decía Quiero hacer este vídeo Porque si seguramente a ustedes les ha pasado como me ha pasado a mí De comprar un reloj y luego ver que a lo mejor se podía conseguir más barato Quizá 10 euros, 15, 20, nunca se sabe Pero la verdad que quién no quiere un reloj más barato Ya que vamos a comprarlo y podemos conseguirlo un pelín más barato Pues chicos, ¿por qué no? ¿por qué no? Y he caído en el hecho de que A ver, ¿puedo yo como canal pedir código de descuento? Podría, soy muy pequeño Soy muy pequeño Con lo cual no puedo pedirlos todavía Pero si en un futuro a lo mejor pedirlos Pero chicos, ¿y qué pasa con los canales grandes? Los canales grandes tienen muchísimos códigos de descuento Y códigos de descuento que pueden aprovechar Vale, es para también el youtuber en sí ganar algo de dinero Pues sí, genial, perfecto Pero también nosotros podemos aprovechar para tener esos descuentos Y beneficiarnos de un reloj que vamos a comprar Y pagarlo 15, 20, 30, 40 euros más barato Ya que es dinero y a veces pues una ayuda para nosotros Bueno, yo lo que he hecho Me he puesto a buscar los canales más influentes del mundo de la relojería Y ver qué descuentos ofrecen Empecemos por el primero El primero en absoluto es Just One More Watch Just One More Watch es una cuna de códigos de descuento chicos Es la madre de todos los códigos de descuento Este hombre, Jody, que admiro, que me encanta Es uno de mis canales favoritos Me encanta porque reseña de todo Él tiene de todo Y pues me he dado cuenta realmente Y me he dado cuenta porque iba a comprar un Pagani Design Y me di cuenta de que cuando fui a buscar información sobre ese Pagani Para ver si alguien lo había reseñado Lo había reseñado a él Y no solo lo había reseñado a él En la descripción de su canal Tenía 10 euros de descuento Digo, ¿qué más quiero? O sea, ya me estás dando la reseña Me estás ofreciendo algo Me estás dando tu opinión Y aparte también me ofreces un descuento Genial chicos Compré el reloj y me costó 10 euros más barato Así que yo contentísimo Just One More Watch tiene de todo en su página Tiene de todo De AliExpress tiene millones de productos que ha reseñado Y muchísimos de ellos pueden encontrar el código de descuento abajo Tiene sus propios códigos En algunos, no en todos En el puesto a buscar y no en todos los vídeos Sale el código de descuento Pero en la mayoría sí Sobre todo Pagani Design Tiene muchísimo De hecho, aquí voy a hacer un ejemplo En este aquí Como pueden ver Es el Pagani Design Homage del Rolex Explorer 2 Y aquí en este sí Él ofrece 10 dólares de descuento De hecho he encontrado alguno Si no me equivoco El Pagani Design Black Bay Chronograph Que sí tenía incluso hasta 20 o 15 No recuerdo bien Dólares de descuento O sea que una pasada Una pasada Y bueno pues lo que decía En el canal de Jody De Just One More Watch Pueden encontrar muchísimo código de descuento Así que si van a buscar un reloj Sobre todo de AliExpress Pues chicos Fíjense bien Porque ahí sí que realmente Van a conseguir buenos códigos de descuento Con el canal de Just One More Watch Perfecto El segundo canal que quiero dar a conocer Y que también ofrece muy buenos códigos de descuento O por lo menos que a mí me ha parecido Que ofrece muy buenos códigos de descuento Es el relojero El relojero también O sea el relojero mexicano Que antes era el relojero MX Y ahora bueno Lo conocéis Todo el mundo conoce el relojero Porque es de lo más grande Bueno es el más grande incluso creo En idioma español Pues el relojero sí tiene muchísimas colaboraciones No tiene nada con AliExpress Porque creo que él no es muy amigo De lo que son los relojes MASH Pero sí reseña muchas micromarcas Microbrand Y ahí sí que tiene buenos descuentos Así que vayan a buscar alguna micromarca Que le interesa Y ahí seguramente que tendrán algún código de descuento Del relojero Otro canal que también tiene muy buenos descuentos Pero buenísimo Es el canal de ProWatchBand ProWatchBand tiene Bueno me encanta Aparte que es súper gracioso Me encanta su vídeo Me río muchísimo Porque es muy muy bueno Pero aparte de eso Tiene muchísimos códigos de descuento He visto por ejemplo Con Spinnaker también Y A V8 Tiene un 15% Creo que el relojero un 20% Si no me equivoco Pero él sí tiene buenos descuentos Pero sí vayan a ver en el canal Porque a veces Él tiene código de descuento Puesto en la descripción Y son de 4, 8, 10 dólares también Y son Es un dinero que podemos ahorrarnos Así que a la hora de comprar Si vale muchísimo la pena Así que yo le echaría un vistazo también Aparte el relojero Pues aparte también Echaría un vistazo En lo que es la página De ProWatchBand Porque ProWatchBand Sí tiene buenos descuentos Lo que son productos de AliExpress El siguiente canal Que os quiero hablar Y que también tiene muy buenos descuentos Chicos Es Buowatch Italia Sí En el que yo colaboro también Pero no porque yo colabore O no porque quiero hacerle publicidad Porque trabajo también en ese canal Pero porque realmente Realmente Y voy a decir Tenemos No tienen Tenemos Porque colaboraría Así que Tengo que decir Tenemos Códigos de descuento De una joyería Que se encuentra en España Y ofrece un 20% de descuento En todos sus relojes Chicos Así que tienen Marca como Seiko Seiko que son de los más vendidos Chicos Y a veces van a comprar Un reloj Seiko Pues con el código Vayan a la descripción Buowatch Tienen un 20% de descuento Chicos Genial Genial O sea Tienen Citizen Tienen Casio Tienen Y en España Así que Lo que estáis en España Es envío nacional Ni siquiera os van a cobrar Gasto de envío No tienen que pagar arancel No tienen que pagar nada Es muy que pero muy interesante Así que vayan a verlo No le hago mucha promoción Porque salgo yo también Si no quiero promocionar demasiado Pero sí chicos Es muy interesante Vale Vayan a verlo Y ahí Hay el link De una página web La página web de la joyería Que colabora con ese canal Y directamente Dentro de la joyería Ponéis el código Vowatch Y ahí ofrecen Un 20% de descuento Goloso Y luego tenéis Muchos más canales Chicos Está Teddy Baldazare Que también colabora Con muchísimas marcas Luego tenemos Canales como Random Rob Que también colabora Con muchísimas marcas Así que chicos A la hora de buscar O sea A la hora de ir a comprar Un reloj Paren un segundo Piensen Y digan A ver A lo mejor puedo conseguir Algún código de descuento Y qué mejor lugar Que YouTube Para encontrar Código de descuento Chicos Lo vais a encontrar Y hay de todo Yo os aseguro Que me he ahorrado Muchísimo dinero Haciendo esto Y a ver A veces te puedes ahorrar algo A veces no hay Pero a veces incluso puede Que te ahorres 20, 30, 40 euros Así que chicos Miradlo bien Paciencia Sobre todo Frenad un momentito Antes de hacer cualquier compra Porque total Los relojes No se van a agotar Relojes hay siempre Pero sí Lo importante Es que busquen Algún YouTuber Grande en YouTube No me vayan a buscar a mí Porque yo no tengo Pequeñito Pero si busquen Algún YouTuber grande Vayan a ver En las descripciones En los comentarios Y seguro Seguro Que algo Van a encontrar Así que chicos Yo con este video Espero haberos ayudado Aunque sea un poquito Y espero que podáis Ahorrar algún dinerito Haciendo esto que os dije Por favor Si tenéis algún canal Más que conocéis Que tenga código de descuento Escríbanlo abajo Porque van a servir Va a servir Para todos los que me ven el video Y para mí Que quiero ir a comprar Más relojes Y sobre todo Si os funciona este método Y si veis que ahorráis algo Escribidlo abajo también Así que chicos Nada Espero que les haya gustado el video Si les ha gustado like Si no están suscritos al canal Suscríbanse Y vayan a verme en Instagram Porque ahí he puesto fotos De este Y de muchos morelojes Con diferentes correas